Y ahora, sigamos unidos viendo la tele. Muy buenas noches, Bolivia. Sean todos bienvenidos a Fuera de Chiste. Con ustedes, Raúl Mamani. Gracias. Muchas gracias, amigos. A todos los que nos ven por televisión también. Bienvenidos a esta noche de humor. Están conmigo Daniel Pesce, Carolina Besolo, Grisel y Sergio. ¿Todo bien? Sí, un aplauso a todos ellos. ¿Qué tal? Parezco salir de un 15, ¿no? Sí, porque vengo de un 15. Y vieran lo lindo que es el 15, la celebración de los 15 de alguien. Es pues para el recuerdo, ¿no? Primero que, por ejemplo, lo adornan de flores y baja la chica por la... Es la típica, ¿no? Le adornaron, aunque sea con papel higiénico. Y baja la chica, no acostumbrada a los tacones y... No, falta eso. Y sus chambelanes, los pajes, ¿no? Siempre serios. ¿Por qué? No rían, hasta para la foto. Mientras más cara de malo, mejor parece, ¿no? Y luego llega un momento de la fiesta. Díganme, si o no, que no nos falta alguien que dice... Y ahora... No, porque anuncia el de la amplificación. Y la gente grita junto con él. ¡Que hable el papá! ¿Ve todos? ¡Que hable el papá! 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 ¿Quién es de mi... ¿Quién es de mi... ¿Quién es de mi... ¿Quién es de mi... Bienvenidos, yo quiero aprender la plica, voy a su papá, su mamá me ha dicho que soy. Y se la llevan como un bultito y luego dice, que hable el padrino, que hable el padrino. Que hable el padrino, que hable el padrino, que hable el padrino, que hable el padrino. No vengo preparado. Siempre dicen lo mismo. No, quiero felicitar a mi hijadita, pero hace 15 años nació Teodolina. Entonces, acá no era Verónica, su segundo honor. Teodolina, quiero decirte, hija, que sigas el ejemplo de tus padres. Y la chica que los conoce, ay no. Quiero decirte que ya eres mayor de edad, te incluyes a la sociedad. Y la vida, la sociedad, te van a dar por delante la oportunidad que tú necesitas. Y la adversidad, los malos amigos, te van a dar por atrás. Pero tú sigue adelante, hija, sigue adelante. Y luego dice, el vals, el vals, ¿no? Y bueno, aquí ya el chico, el cortejo, el oficial, el machín, ¿no? Hay que demostrar para la gente que no sabe, ¿no? Y en eso que estaba, imagínate, error garrafal. ¿Por qué? ¿Qué desayunó la chica? Unas frituras. Fritos, así unos 16 se metió porque estaba nerviosa. Leche al mediodía o a media mañana, gaseosa. Hacé la cuenta, hacé la cuenta. Una sopa de habas. Segundo, lentejas. Es natural. Es normal que en ciertas condiciones. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, saludo. Hace como que no pasa nada. Y siguen bailando y bailando. Y la preta. Y ahí la chica ya da vergüenza. Perdón. No, tranquila, tranquila, tranquila. Huele, además, huele a... Lacrimógena. Huele a Azucena. Ay, fragancia de Azucena. No, Azucena de anoche, cochina de Gracián. Buenas noches, amigos. Que la pasen bien. Bien, gracias. Viejita. ¿Qué pasa, viejo? Ayer fui a visitar a mi hermana y me preguntó por mi media naranja. Ay, qué romántico. ¿Y qué le dijiste? No, que yo no uso ese color de media. Otra vez, este celular... ¿Caballero no me deja molestar bien? ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Está Armando? No, caballero, sigo las instrucciones. ¿Te sientes estresado, cansado y agotado? ¿No sabes cómo llegar al final del día con más energía? Toma cada día Farmatón, que es más que un multivitamínico, porque contiene extracto de ginseng G-115, además de vitaminas y minerales. Su fórmula suiza clínicamente probada mejora rendimiento físico y optimiza la capacidad intelectual. Pasa tu siguiente nivel de energía. Prueba Farmatón. Cuando tomas Farmatón, se nota. ¡Fuera de chiste! ¡Fuera de chiste! Con ustedes, Daniel Pese. ¡Basta! Buenas noches y bienvenidos a Fuera de chiste. Les voy a contar algo que me pasó hace muy poquito. Soñé que era uno de los siete enanitos de Blancanieves, te juro por Dios. Y todo el día me reía, todo el día caminaba. Corría. Me cagaba de risa todo el día. Lali, no entendía por qué me reía. Claro, me reía porque como era petizo, el pastito me hacía cosquilla ahí. Yo no era petizo, la verdad, era profundo. Era enano, petizo. Me decían Tarzán de Maceta, mis amigos. ¿Me acuerdo? No sé, piloto de Dinky. Me decían otro. Aflojales. Bueno, lo importante que era... Y empecé a ver el mundo desde otra perspectiva. Todo se veía desde ahí. Era lindísimo. Estábamos los siete enanitos. Corríamos de un lado para el otro. Veía a las chicas. Veía a las chicas con polleritas, sobre todo. Hasta que pasó un escocés de polleritas. Dije, caramba, esto no es lo mío. Me dediqué a otra cosa. Entonces, bueno, yo de peticingo, tenía algunos inconvenientes ser tan peticito. Por ejemplo, me tenía que hacer, me tenía que remangar los calzoncillos porque si no me los pisaba. Claro, no usaba boxer. Yo usaba chihuahua. Claro, pero bueno. Y ser petizo tenía sus cosas buenas. Aparte de petizo, era medio narigón. Debo reconocer. Yo no te miraba. Yo te señalaba constantemente. Yo ya le sabía el olor a las rosas del año que viene. ¿Entendés? Por la nariz que tenía así. Y me acuerdo que trabajaba en la fábrica, ahí en el bosque. La, 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 la. Y tanto boludeaba. La, 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 la. Se me cayó un fierro de 40 kilos en el dedo gordo del pie. Y lo petizo. Tenemos algunas características grandes. Ya saben, los pies, por ejemplo. Me reventó el dedo gordo del pie. Me fui al médico urgente. La, 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 la. Doctor, mire mi dedo gordo. No existe más. ¿Qué hago? Ah, no. Va a haber que hacerle una... Cortarle de una parte y ponerle en otra parte. Yo, ¿cómo? No, tranquilícese, Elena. ¿Cómo, Elena? El enanito. Tranquilícese. Le vamos a sacar un pedazo de su nariz que la tiene tan grande y se lo vamos a colocar en su pie. Ah, bueno, si usted dice, doctor. Efectivamente. Me pusieron un pedazo de nariz en el dedo gordo. La verdad quedó de lujo. Vos mirabas del pie. Ya podía volver a contar hasta 10 de nuevo con los pies. Y tres meses después me llamó el doctor y me dijo, ¿cómo anda, Elena? Bien, acá andamos. ¿Todo bien la transferencia de la nariz? Bien, bien. El único problema es que cuando estornudo se me sale el zapato, pero después está todo bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. Claro, yo me acuerdo que con mis hermanitos, los enanitos, ¿no? Jugábamos todo el día de todo. La, 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 la. Saltábamos para todos lados. Íbamos a tomar helado. Y me acuerdo que cuando estábamos tomando helado, ahí los siete jugando y correteando. Y uno dice, mierda, se desarmó el futbolín. Me dice, no puede ser. Estamos en los siete. Y claro, pareció que se había desarmado el futbolín. Los siete enanitos corriendo como unos boludos. Bueno, lo importante es que ser enanito tiene sus cosas buenas y otras no tanto. Porque, por ejemplo, una vez me dio ganas de ir a tomarme un jugo. Me fui a un bar. Y el, el mostrador estaba acá, digamos, ¿no? ¿Entendés? El tipo no me veía. Y yo estaba cagado y sé, ¿cómo hago? Entonces empecé. ¡Moso! ¡Esta mierda! ¡Jefe! ¿Me puede dar un jugo de guineo? Y dice, ¿con agua o con leche? ¡Andate a la mierda! Me empezó a saltar como un boludo a media hora y me preguntó eso. Lo quería matar. Claro, bueno. Eso de ser enanito tenía sus momentos de gloria porque yo, ustedes saben que hay un mito. No consta, ¿no? Que dicen que los enanos tienen algunas áreas amplias, digamos. Entonces yo fui al baño, ¿entendés? Entonces empecé. ¡Grande! ¡Grande! Grande fue mi decepción al ver que el instrumento era estándar jalado hacia la izquierda. Así que lo envolví y me fui nomás. Y ahí me encontré en el campo con mis amigos, con los seis enanitos. ¿A dónde van? Te cuento que vamos a ir a la casa sin que se entere Blancanieves. Creo que se está por bañar. ¡No! Vámonos siete. ¡La, la, 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 la! Yo riéndome como siempre. Llegamos. Y uno se fue subiendo arriba del otro, ¿no? Hasta que uno llegó, ¿no? Te cuento que se está sacando la blusa. 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 Se sacó el pantalón. Se sacó el pantalón. Se sacó el pantalón. Se sacó el pantalón. Hasta el último, ¿no? Se sentó. Se sentó, se sentó. Se sentó, se sentó. Se paró. A mí también, a mí también, a mí también. A mí también. Hola. Doctor, tiene una cita. Una cita. ¿Con quién, Clavial? Con el hombre invisible. ¿Con el hombre invisible? Sí. No, dígale que no lo puedo ver. ¿Mesero? ¿Mesero? Sí, señor. ¿Mesero está cubierto? Está buenísimo. No se preocupe, señor. La salteña también. Con ustedes, el Dr. Cerebro. ¿Cómo les va? Se nota que bien, ¿no? Los que vienen, están acostumbrados a venir siempre, que me levanten la mano. Primera vez. ¿Vos siempre venís? Bueno, hay gente que ya tiene su lugar especial. Bueno, en cualquier lado uno le dice, ah, este es mi lugar especial. Van a un lugar, este es mi lugar especial, ¿no? Así que todos tienen un lugar especial, incluso cuando mamá o papá le dicen, hijo, hace esto. O viene el padrecito a la iglesia, hijo, tienes que hacer esto y tendrás un lugar en el cielo. Todos supuestamente tenemos un lugar en el cielo. Pero hay personas que tienen un lugar especial en el infierno. No sé si serán ustedes o yo. Yo hice una lista. Una lista igual que muchos. Así no sacan, como cuando van al mercado, o para que no te olvides, una lista, ¿no? Entonces, todo el mundo. Y ahí me voy a tener un lugar especial para ustedes. Entonces, ¿hay un lugar especial, dicen, también? O yo digo, ¿tendrán un lugar especial en el infierno con el cornudo? Yo creo que sí. A ver, cuando van en el micro, ¿tendrán un lugar por ahí especial esos que suben y no se han dado un baño? Al menos con este frío que ha hecho últimamente. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cuánto se bañan, no? Ni bien sale el sol. ¡Ah, sí! No, pero suben al micro y ahí. ¿Esos tendrán un lugar especial, digo yo? O si no, ese que sube, que creo que jamás en su vida ha conocido unos audífonos. Sube con la radiecito o con el teléfono en la mano, ahí, ¿no? Y ahí, ¿no? ¡A bailar, morenos, cará! Y todo el micro retumba ese celular, ¿no? O sea, ¿no tenés audífonos, papito? Ahí he visto uno que tiene audífonos. Te salvaste. Tenés un lugar especial, pero arriba, sí. No abajo. ¿Está bien? Un aplauso para el amigo. Este se salvó. Otro es que yo digo, ¿tendrán un lugar especial también allá abajo cuando vas al mercado? Y preguntás por una cartera, unos zapatos. ¿Cuánto? 600 o digamos 300. Y uno, ¿no? Siempre regatea, ¿no? ¿Y cuánto me vas a rebajar? Ya pues, doñita, ¿no? Ya, eh... Te lo voy a dar en 298. O sea, dos pesos. ¿Eso tendrán un lugar o no? No, eh... ¿Dos pesos de rebaja? No, ya, pedoñita. Ante el otro día me reclamaba una. Antes eran las mujeres las que regateaban. Ahora son los hombres, pues. ¿Quién es el que pone la plata? Ah, está bien. Está bien. Por eso hay que regatear, hay que aprender. ¿Qué pasa cuando tenés un trabajo y tenés un jefe? ¿También tendrán un lugar especial los jefes? Eso que dice... Ah, hijo. Después vamos a hablar a fin de mes, dicen. Llegás 10 minutos, 5 minutos y lo vas juntando y te sacan mil horas y te sacan medio sueldo. También. ¿Vas a tener o no un lugar especial? Sí. Ah, sí, ¿no? El jefe igual. No se salvan los jefes. Otro que te... Agarré en la lista y ahí voy para que prendan, disculpen las damas, las mujeres. Y yo lo dice... No, sos el primero y vas a ser el único. Pero para que no digan que soy un machista, el hombre igual, ¿no? No, mi amor. Es la primera con la que voy a hacer esto. La primera, ¿dónde? ¿En ese lugar o qué? Ah, los hombres y las mujeres. Otro que van por ahí, el amigo. ¿Cuánto no hemos tenido un amigo o una amiga, amigo que viene y te dice... Pucha, loco, préstame dos pesos. Te lo devuelvo mañana. Dos pesos, viene pasado mañana. Ya, pues, loco, dos pesos, préstame, te lo devuelvo mañana. De una vez, préstenle 50 pesos ahí, ¿no? No tengo más suelto decirle. Y va a ver cómo te devuelves. O la amiga, la mujer, la amiga que viene... Ay, hija, no, 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 no encontré qué ponerme. ¿Me prestás esa tu blusa verde? ¿Cuándo vuelves la blusa verde? Vuelves así como una sábana. Como decía la chica ahorita que hablaba, ve solo, del Facebook. ¿Qué pasa con lo del Facebook? También tienen un lugar especial allá abajo en el infierno. Esos que suben una foto y ellos mismos se ponen me gusta. O ellos mismos se etiquetan. O agarran también y en el Facebook dice, ¿qué estás pensando? Pero ellos dicen, estoy en el baño. ¿Qué más podemos pensar? Y este es el principal. Yo les digo una cosa. Esta no tiene un lugar especial en el infierno. Tienen 20 hectáreas. Las suegras. Gracias. Y nos arrastran todavía. ¡Fuera de chiste! ¡Fuera de chiste! ¡Fuera de chiste! ¿Cómo están jóvenes? ¡Bien! ¡Mmm! ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¡Mmm! Pues, yo estoy viniendo del gimnasio porque he decidido ponerme en forma. Oiga, muy gorda ya estaba. Pues, ¿qué tal que el otro día voy a comprarme un vestido? Pues, me lo probé el vestido. No me lo pude sacar. Me lo tuve que comprar, pues. ¡Qué cosa, che! Pues, está mi amiga, pues, que me ve con un vestido floreado. Me dice, ¡hija, ¿por qué te pones esos vestidos? ¿No ves que ese tipo de ropa te engorda 7 kilos? Me dice. ¡Ah, con razón engorda 10 kilos con este vestido! Pues, me tuve que comprar la gota que rebasó el vaso. Así fue que el otro día le digo a mi nietita. ¡Hijita! ¿Qué vas a hacer cuando seas grande como yo? ¡Dieta, abuelita! Me dijo. ¡Nada, nada! Ahí nomás yo tuve que hacer dieta, pues. Así que me fui nomás. Ahí, ah. Doctor nutricionista. Pues, pase a la balanza, me dijo. ¡Fla! Me paro en la balanza. Pues, ¡fla! Así se sube uno. Pues, me subo a la balanza. Y le digo, ¡Oiga, engañosa esta su balanza! Le digo. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues, parece que mi ropa está pesando mucho, ¿no, doctor? Le dije. A ver, enchúte-se, me dijo. Pues, ¿qué doctor será? No, medio raro. Ahí nomás, rá, 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 me saqué toninga la ropa, la ropa chutinga que dé. ¡Fla! Me subo de nuevo a la balanza. A ver, fíjese cuánto pesa, me dijo el doctor. Yo miro. No sabría decirle, le dije. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me dice. No sé, pues, ahí dice, continuará. Pues, así que me puse a hacer dieta nomás, pero caro me salió el chiste, oiga. Cuando le digo, ¿cuánto es, doctor? 150, me dijo. ¿Hay a 150 bolivianos? Sí, bolivianos por la consulta, dólares por la balanza que me rompió, me dijo. ¿Qué cosa, che? Pues, mi amiga, pues, el otro día me dijo, oiga, ¿vos sabés cómo hice yo para quitarme 70 kilos de grasa inútil de encima? Me dijo, ¿cómo hiciste? Le dijo, me divorcié, me dijo. Pues, oiga, sí que yo me divorcié también. Pero nada, che. Pues, pero es que mi ex-marido, gordo era, pues. Pues, ¿verdad? Y yo le decía, hijo, hace dieta, anda al gimnasio, hace algo, le decía yo. No, a mí me gusta. Pues, ¿y qué fue? Le digo, ¿por qué? Porque, pues, a los gordos no nos importa si vamos y nos compramos cinturón, si es bonito, feo o de qué color combina con los zapatos. Dice, porque como no se ve. Pues, mi ex-marido, pues, tiene panza ecológica. Porque le da sombra al pajarito. Pues, oiga, a él le gusta así ser gordo, así nomás como es. Pues, porque dice que lo bueno de ser gordo es que lo usan como referencia. Pues, otra vez, claro, estaba ahí parado, mi ex-marido, ¿no? Y le preguntan a un pelado, ¿dónde estás? ¡Aquí detrás del gordo! Claro. O, por ejemplo, cuando uno se saca la lotería, ¿qué dice? ¡Me saqué el gordo! Dice, ¿no ves? O cuando vas detrás de un buen negocio, es un pez gordo, carácter. Pues, así es nomás, así que me puse nomás yo a investigar para hacer dieta así, ¿no? Miércoles me quedé, yo pasmaba con la cantidad de dietas que hay, oiga. Pues, ¿cómo es eso de la dieta de las verduras? Estar comiendo puras verduras, puras, puras hierbas, ahí nomás ni que fuera, pues, uno una vaca. Y ya la ves a la vaca que come mañana, tarde y noche, todingo los días, come hierba. ¿Y cómo está hecha una vaca? Y que la dieta de la luna, comer, comer, y hasta quedar redondo como la luna, carácter. Bueno, esta es la dieta del gringo, dice. Meter lunes y sacar domingo. Es que, ¡ye! Esa es otra. Esa es otra. La dieta de la berenjena, también dice. Todos los días, pero con pareja ajena. Pero esta sí que es mi favorita, y esa la voy a hacer. La dieta de la hormiga. Una tras otra, carácter. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a otra edición de Noticre. Hoy tenemos noticias importantes que vamos a ir desarrollando conforme se suceda el tiempo. Aumentó la gasolina, realmente la gasolina, les dicen pelado porque cada vez está más cara. Yo no sé qué va a pasar con la gasolina, realmente no hay, ahora no hay que aguante. Yo no sé qué hacer ahora con mis cinco autos, voy a tener que vender uno. Y realmente es un drama terrible. Pero bueno, de todas maneras, nosotros vamos a aprovechar y en un esfuerzo realmente enorme de nuestra producción, hemos mandado a nuestro que responsable, a Pepe Primicia, al desierto del Sahara. Ahí está Pepe, vamos a ver cómo le está yendo por esa zona. Buenas noches, querido Pepe. ¡Hola! ¡Estudios centrales! ¡Manten agua! ¡Ay, estoy muerto! Yo tengo viáticos, se me escapó el camello, murió hace tres días. ¡Agua, maten agua! Tenemos algunos problemas con el audio, vamos a intentar solucionarlo en el transporte que está muy lejos. Tiene, necesita, ¿cómo es la cosa? Ah, agua. Aunque bueno, está en el desierto, pues también Pepe, ¿qué quiere este agua? ¿Qué es esto? En el océano me va a pedir arena. Es ridículo, Pepe. ¿Debería haberse llevado su cantimplorita? ¿Qué son 48 horas de viaje? ¡Qué bárbaro! Eso es falta de precaución y de tener en cuenta un montón de elementos importantes. Bueno, de todas maneras, vamos a recoger los restos socios de nuestro querido Pepe Primicia para hacerle como corresponde. Eso. No se olviden que mañana nos reencontramos, Dios mediante, aquí en el horario habitual de las 5, 17, 14, 19, 20, barra 15, aquí, en tu noticiero, no te creo, barra 7. ¡Fuera de chiste! ¡Fuera de chiste! ¡Fuera de chiste! ¡Con ustedes, Grisel Quiroga! Gracias, muchas gracias. Hoy vamos a dedicar un monólogo a los borrachitos. ¡Eh! ¡Levanten la mano los borrachitos! ¡Adiós! ¡Eso levantan, ¿no? ¡Con orgullo! ¡Eso, ciudad bella, gana! Bueno, sí, vamos a hablar de los borrachitos, porque qué sería de nuestra vida sin ellos. Los borrachitos muchas veces nos hacen reír, otras veces nos hacen llorar, generalmente nos hacen renegar, pero bueno, es importante, ¿no? Están ahí, así que no es para que se sientan mal ni nada, solo que algunos se exageran, pues, ¿no? Y es bueno dejar el trago. Lo malo es no acordarse dónde. Pero bueno, es así, porque el trago, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Los borrachitos, siempre traen muchos problemas, sobre todo en las relaciones de pareja, en los matrimonios, novios, etcétera, ¿no? Era mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un marido, ¿cuántos habré tenido, no? Tenía uno. El marido se acostumbraba a llegar borracho todas las noches. No era solo de fin de semana, él todas las noches llegaba borracho. Entonces, un día dije, pero hoy día se la hago yo, para que vea el infeliz lo que se siente, ¿no? Y llegué yo, tarde y chupada, borracha. Toqué, que no me llevo el llave, porque me abra la puerta, ¿no? No, que después en la madrugada, pa, pateando puertas llegué, pues, ¿no? Y, eh, besame a mí. Entonces, la cosa es que llego y voy y el otro se echa enojado, ¿no? O sea, se echa, entonces agarré la escoba, le entré y ching, 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 empecé, pues, a suncharle en el poto. Porque poto no es mala palabra. Se puede decir poto, poto. Entonces le daba uno tan, 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 y hasta que se levantó, oye, borracha, ¿qué te pasa? Me dijo, ¿no? Y le dije, pa' que veas, pues, mira lo que se siente cuando vos llegas y nunca la chuntás, le dije. Claro. Hasta el día de hoy no ha vuelto a beber. Tampoco ha vuelto a mi casa. Pero bueno, y es así, ¿no? El alcohol, los borrachitos, hay varios tipos de borrachos. En realidad, aquí seguramente se van a sentir identificados con algunos, por ejemplo. Hay el borracho camuflado, ¿no? Ese borracho que es aquel tipo que se convence y antes de salir de su casa, ir al bar, al cumpleaños, dicen, hoy día no voy a beber, mañana tengo que trabajar, voy a ir un ratito, saludo, pa, 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 felicito y me vuelvo. La típica, ¿no? Entonces llega, me va a beber. No, 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 gracias, trabajo mañana, ¿no? Bueno, ya, un traguito nada más y... No, el camuflado, de aquí más tarde está... Eh, diez minutos más, nos vamos. Vamos a llegar mañana. Ese es el borracho camuflado. Él trata de convencerse a sí mismo, de engañarse, que lo va a lograr hacer. Después hay el otro, el borracho, el que se niega que es borracho, ¿no? Ustedes tienen ese amigo que nunca en la noche va a asumir que está borracho. ¿Qué tiene de malo? Él te quiere convencer de que no está borracho. Va tumbando, empujándose, tropieza su falda, aquí, la mujer, el hombre, qué sé yo. No, no, estoy borracho, estoy alegre. Alegre, mis... No estoy alegre, dice, ¿no? Oye, no, no, me caí, me empujó. Aquel tipo me empujó. No, 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 me caí de borracha, ¿no? La típica, no quieren asumir que están borrachos. Ahora ahí el borracho creo que es el más insoportable de todos. Bueno, no, 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 no es el más. El catarro, ¿no? Ese que te empieza. En algún momento de la noche, él ya bailó, comió, estaba feliz, ¿no? Y de pronto lo ves... Triste. Y el catarro siempre cree que a alguien le interesa escuchar su historia. ¿No ve? Y siempre agarra a uno de víctima, ¿no? Y te agarra y sonaste. Te agarró y sonaste. Porque hace rato, no importa el nivel de confianza que tengas con él, por ahí te acaba de conocer, pero vos te vuelves su confidente. Y te mire, te dicen, ¿somos o no somos amigos? ¿No? Carajo, nadie sabe por lo que yo he vivido. Que así se quede, pues, ¿no? Pero no, él te lo va a contar. Y te lo va a contar con mínimo de detalles, ¿no? Te lo va a contar uno y vos ahí, sí. Chao, ves que todos se van yendo y el catarro sigue ahí catarreando, ¿no? Y llora en tu hombro, ¿no? Y te dice, ¿a qué me caes bien hoy? Vos tenés la pena que no pueda decir lo mismo, ¿no? Nunca bebo más con vos. También hay el catarro, el catarro, digo, el borracho agresivo. El borracho agresivo, ese sí creo que es el que nunca debería tomar. El borracho agresivo es aquel que piensa que la noche no puede acabar, la fiesta no puede ser fiesta si no hay puñete. Hay que distribuir puñete. Por lo que sea y a quien sea y como sea, ¿no? Aunque sea tiene que haber el, no, ¿qué pasa? Bien, ¿qué? Tiene que haber. Parece que él en algún momento de su borrachera, su chip, recuerda aquella época de las cavernas, digamos, ¿no? Cuando todo se arreglaba así. Y él empieza a botar su testosterona así, ¿no? Entonces empieza, estás bailando tranquilo, todo el mundo está en su onda y dice, ¿estás mirando feo? Y vos, te acabo de ver, digamos, ¿dónde estabas? O le dice, estás mirando a mi mujer, ¿no? Y tu mujer... Nadie la... No, mentira. O sea, él te va a buscar pelea de algo así o así. Hay así. Y también hay el borracho sincero, por ejemplo. Hay un momento que, no sé si les ha pasado, a mí no, digame, me han contado, que te sientes tan bien, ¿no? O sea, de pronto tus problemas desaparecen, quieres a todo el mundo y quieres expresar tu amor y a la gente. Entonces, cuando alguien... No, te tengo que decir, changa, me cae súper bien. De verdad, o sea... Y no te lo digo porque esté borracha, no. Te lo diría mañana también, te lo digo, te lo juro. ¿No? O sea, tiene... Necesita expresar su amor o decirte... O te mire, te dice, nunca te he dicho esto, pero ¿sabes qué? Está borracha. Se empieza con esa frase. Siempre te he querido decir que te admiro. Me encanta verte en la... Está borracho. Y así hay varios tipos de borrachos y demás, ¿no? Ay, ay. Gracias. Ahora, también hay el borracho asumido. Y eso aquí en Bolivia hay harto. El que no tiene pena alguna en asumir que es borracho y le gusta beber. ¿No? Eso, ¿no? Ese llega y yo pongo la botella y agarra salud, ¿no? Y el que bota trago no quiere a su madre, ¿no? Ese tipo... Ese tipo es feliz siendo borracho como es y que nadie le diga nada. Y él no puede ser parte de la fiesta, ¿no? Él tiene que ser el centro de la fiesta, ¿no? Él tiene que llevar la batuta. ¿Y qué es? Pues, mi hermano, ¿no? Has venido a... Ese es feliz, borracho, ese es bien asumido y él es el típico... ¡Seco! No, ¡seco como tu pelo! ¡Tallamos! Es así. Y es así porque el alcohol desata muchas emociones en nosotros, ¿no? O sea, uno no sabe cómo va a reaccionar hoy día, digamos, ¿no? O la típica que dice ¡Ay, no, me has subido porque estaba con el estómago vacío y cansada! Así. No es porque te has tomado tres fernés, dos whisky y cinco cervezas, ¿ya, no? No, estaba con el estómago vacío. ¿Cuántas veces yo lo habré dicho eso? Entonces, desata tantas emociones, ¿no? El alcohol. Y muchas veces nos ponemos más sensibles, ¿no? Nos ponemos, o sea, yo no sé, se pondrá. El borrachito se pone más sensible como una vez había un borrachito que estaba así, ¿no? Caminando por la calle ya de madrugada, volviendo a su casa. Y cuando mira un letrero allá arriba en la pared, empieza a leer y empieza a llorar, ¿no? ¡Caramba! Y pasa un tipo y anda a trabajar, de verdad, y le da penita, pues, el borrachito. Y le dice, oiga, amigo, le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Pues, ¿cómo? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy llorando? Y después dice el letrero, lea a ver lo que dice. O sea, lo que hemos llegado, caramba. ¿Qué mundo está...? Y el señor lo mira y le dice, ¿qué dice? No lee. Vendo madres sin sentimientos, caramba. Puta, ¿qué mundo es? Y lo mira, el tipo dice, oiga, borracho, estúpido. Ahí dice, se vende madera, zinc y cemento. Uno se pierde, ¿no? Uno ya, por último, la responsabilidad también uno la olvida totalmente, ¿no? Hay un borrachito una vez que estaba yendo de día, porque hay gente que también bebe de día. Salud, si usted es así, bien. Entonces estaba yendo con su perrito, salió a pasear al perro, ¿no? La señora sigue esperando que vuelva. Salió a pasear al perro y vi un bar. Dijo, viste un ratito al bar. Estaba pasando fútbol en la tele, entonces lo amarró al perrito. Hay un árbol a la perrita, su perrita, y se entró al bar. Solo que esta perrita estaba en celo. Entonces empezó a traer un montón de perros machos ahí, ladrando y la bulla. Entonces pasó un policía y se enojó. ¿De quién es esta perra? No sé qué. Voy a entrar al bar. Entra al bar y dice, oigan, dice el policía, ¿de quién es esa perra que estaba amarrada al árbol allá afuera? Y el borracho dice, es mía. Oigan, le dijo, ¿no se dio cuenta? Su perra está en celo. Y le digo, ¿qué va a hacer? Y yo no le he dado motivo. Está el policía. No. Y el policía le dice, estoy diciendo que su perra está alzada. Se lo ha dejado amarrada en el árbol al piso. Pero, hombre, dice el otro, le quiero decir que su perra está caliente. Y el borracho dice, ¿qué va a hacer? Yo le he dejado en la sombra. Miércoles ya se enojó, pues, el policía, ¿no? Le dice, borracho imbécil, le estoy diciendo que su perra quiere tener relaciones sexuales. Ah, vaya nomás, hijo. Siempre quería tener un perro policía. Salud. Ya, señora, este, pero es que no la han dejado bien, pues. Ya, esta tarde lo vamos a mardizar. Ya, gracias, señora. Ya, esta tarde vamos a ir. Ya, pues, ya, ya tengo patita, ya. Más unos cuantitos, más, ¿sabes? De mi otro trabajo. Ay, mira, esto. ¿Qué es decir? Buenos días. Revisión de rutina. Sí. ¿Tienes permiso? Sí, hasta las cuatro. Bueno, Claudia, hemos tenido un trabajo arduo, pero le cuento que su hijo nació perfectamente. Oh, nos ha costado, ¿eh? Le tuvimos que poner oxígeno, pero bueno. Ay, doctor, yo quería que se llame pancracia como mi padre. ¿Qué? 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 Fuera de chiste. Fuera de chiste. Con ustedes, Sergio Mier. Hola. ¿Me extrañaron? Mi nombre es Jonathan y soy universitario de la universidad. ¿Sí? Ustedes ya saben, ya me conocen, yo vengo siempre. Yo estudio redes porque me gusta Spider-Man. Para que sepan, yo pasé el semestre recién de la universidad como Spider-Man. Sí, pasé arañando. De verdad. Y como ustedes ya me conocen, yo soy especialista en chicas. Ya, mentira, no. No, en realidad siempre paro solito. Tan solito que para no aburrirme, la llamo a la señorita ahora. Y todo el día estoy ahí hablando. Ella dice, son las 10 y 45 minutos. No hables burrera, le digo yo. Bueno, como yo todavía no me va bien con las chicas, siempre estudio y leo acerca de las mujeres. Leí un estudio que decía que la medicina se está invirtiendo cada vez menos. ¿Sí? Que se invierte más en Viagra para los hombres y Silicona para las mujeres. Y cada vez se invierte menos en la cura de esa enfermedad, de olvidarse todo, de la falta de la memoria del Alzheimer. Cada vez se invierte menos. Dice ese estudio que de aquí a muchos años va a haber muchas viejas con bubis grandes, viejos con su pajarito duro, pero ni uno de ellos se va a acordar para qué es. Bueno, yo vine a contarles que, como quiero conocer a una chica, ya tengo que trabajar, ¿no? Porque el cuarto de pollo carísimo ya es, ¿no? Entonces ya empecé a buscar trabajo. Tenía una entrevista de trabajo a la que ir. Entonces me puse a hacer mi currículum vitae. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Currículum vitae? Sí, ¿no es lo mismo decir que currículum, currículum que rico culum? No, mentira. Es así la experiencia de uno que estudia, que trabaja, ¿no es? Y ahí pues hay que exagerar un poquito para que lo contraten. Sí, yo puse, por ejemplo, que yo había inventado el internet. De verdad que era especialista en equipo multimedia. Sí, con puro calcetín es multimedia. Entonces hice mi currículum y lo quemé en un CD, así para que sea harto, ¿no ves? Y me fui a mi entrevista de trabajo. Ahí le puse al jefe personal, que él contrata, y le dije, me tiene que contratar a mí porque hay otras tres empresas que están detrás mío. ¿Sí? ¿Cuáles? Me dijo, la de la luz, el agua y el teléfono. No había pagado. Él metió el CD de mi currículum vitae. Lo metió en su computadora y empezó a ver y decía, Dios mío, increíble, espectacular, no puedo creerlo. Me había equivocado y le había quemado una película porno. Bueno, él me dijo, si me traes siempre este material, te contrato. ¡Ah, me contrató! Sí, me contrató y ya sí me tuve que, el primer día de trabajo hasta poner corbata para ir, me presté de mi papá una corbata así, sudando, era yo. Y llegué y mi oficina así, el lugar donde trabajo, todo bonito, puras máquinas, empecé a caminar y vi de esas máquinas que uno mete los papeles y así los picas salen como tallarines al otro lado así para romper los papeles. Y yo estaba ahí al lado de esa máquina y llega el jefe, el dueño, primera vez que yo lo había visto y él me dice, vos sos nuevo aquí, ¿no? Sí, ya voy un tiempito nomás. Ah, o sea que sos uno de mis nuevos ejecutivos. En realidad soy el mensajero, pero pronto, ¿no? Ah, bueno, me dice, y me paso unos papeles, ¿no? Y yo los empiezo así a meter a la máquina mientras que charlábamos y él empieza a ver la máquina y me dice, ¿por dónde sale la fotocopia? Me dijo, ay. Chao. Chao. ¡Ay, este espejo extraño y chistoso! ¡Pero, movete! ¡Ay, qué hermosa! ¡Viejo! ¡Viejo despertante! ¡Viejo despertante! ¿Qué ha pasado? Ya te has olvidado tus pastillas para dormir. Pues ya te voy a dormir ¿ SEO? ¿Sabes? Por poco me siento la rana René. ¡Ah! Gracias, amigos. Así era, ¿no? No, pero, amigos, una vez más tengo que aclarar. A veces hacemos comentarios, ¿no? Hacemos chistes. Y no es que nos burlemos. Por ejemplo, hace ratito una de nuestras compañeras habló de los gordos, las gordas. No es para burlarnos. Digo, nos están discriminando. Así se enojan. ¡Ah, tranquilo! ¡Pare de sufrir! ¿No? O sea, tranquilo. Por eso, y si ustedes tienen un gordito, una gordita en la casa, eso no es para enojarse, y dicen, no, tampoco lo traten mal, porque no es cierto que el marido sale con la toallita acá, simpático el panzoncito, vení, mi amor. Y la mujer, ¿sale de aquí, hochi? ¡Vacachuta! Señora, no le digas así. Tenga paciencia con él, ¿eh? Estimúlelo a que él haga dieta también. Algo así, pero subliminalmente. Dígale algo así como, ¡Cuídate, cuí, 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 cuídate, cuídate! Por eso, amigos, escríbanos en el Face, ¿eh? Fuera de chiste. Los chistes que se perdieron a lo mejor no pudieron verlos, ya los van a ver ahí también. Y con todos, nos encontramos el próximo sábado por este mismo canal y a la misma hora. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenos días. ¿Cómo está, oficial? A ver, revisión de rutina. ¿Tienes tu licencia? Sí, aquí está. Tienes permiso, ¿eh? ¿Quieres que...? ¡Ah! Sí, ¿qué...? ¿Qué? ¿Qué? No se nota, ¿no? Y encima tengo un olor a vainilla en la cara. ¿Qué te haría eso? Aquí está. ¡Hola! Llamado al ruso. ¿Qué ruso? El que te la... ¡Ah! Yo estaba con... ¡Ay, diez minutos! ¡Ay, diez minutos! ¡Ay! 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 ¡Ay, diez minutos! ¡Arralo, arralo! ¡Alivai! ¡Y este! ¡Gol! ¡Esta argentina! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Siempre me despata la voz! ¡Estoy cansado de esta selección! ¡Yo me voy a tirar! ¡Espera! ¡Espera! ¡Fuera de chiste! ¡Espera! ¡Vamos a la fe! ¡Ya! ¡Alright! ¡Suscríbete!